¿Cuál será el siguiente movimiento de Elmer en su vida amorosa? Alayna, no sé si quiero, es que todavía no sé si quiero que Alayna sea la novia o no, creo que al final Alayna será la novia de Elmer, al final, pero todavía no, todavía no, todavía no, estoy entre Zoe y Alayna, honestamente esas dos mujeres me gustan para Elmer, me gustan para Elmer porque son, no sé, como que pueden motivar a Elmer a hacer algo más, aspirar a ser mejor en su vida. Este, pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a mejorar aquí, ¿a quién le estás? No hay nadie aquí Elmer, creo que te estás volviendo un poquito loco Elmer, creo que tienes que salir de la casa, vamos al gimnasio Elmer, hablando de, hablando de, te arden las orejas Zoe, te arden las orejas, pásale Zoe, pásale a la casa. ¡Bookshelves! Mira, este cuesta 175 Elmer, ahí está, mira, ¿dónde lo podemos poner? Mira, vamos a ponerlo aquí en tu, en tu esquinita a la que siempre vas Elmer, aquí, ahí está, y hay algo en tu esquina, y hay algo por fin en la méndiga esquina a la que siempre te vas, ok, vamos a read something, ¿quieres leer algo? Elmer, Zoe, ¿de dónde sacaste la basura? ¿La sacaste de aquí? ¿What? Zoe está limpiando los trastes, ay, Zoe, eres un amor, eres un encanto de vida, ¿cómo, cómo, cómo? Kiss Hands, ¿por qué dos veces has to leave? Agua, Zoe, no te vayas a cortar. Está bien que se caiga el traste con que no, con que no te cortes, no te preocupes, ¿ok? No te vayas a cortar. Elmer, ve con Zoe, ve con, ve con Zoe. ¿Estás pensando en Wuhu? Hmm, Wuhu with Zoe. Elmer, el Don Juan. Se me hace, se me hace que va a terminar siendo Zoe. Se me hace que va a terminar siendo Zoe. Zoe le encanta a Elmer, y, y sí, como que el amor es mutuo. Alay, es que Alayna, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué va a pasar. Zoe, son las 7 de la mañana Zoe. Zoe, estás sentada desde las 3 de la mañana, Zoe, estás medio loca, Zoe. Ok, vete a bañar. Zoe, rompiste mi retrete, Zoe. Zoe, ¿por qué? No sabes lo que me cuesta, ya te tienes que ir, bye. Mira cómo camina la mujer, mírala, mírala bien cómoda ella, bien campante. Sabe, sabe que Elmer no se puede resistir. ¿Qué quieres cocinar? Vamos a cocinar Franks and Beans, ándale. No tenemos los ingredientes necesarios, pero no hay problema. Muy bien, mira, a Elmer le gusta. Elmer, andas bien apestoso. ¿Cómo es que andas apestoso, Elmer? Elmer, ¿cómo? ¿Por qué se...? ¿Vi o no? Sí lo vi. Había como que una cosita y medio apestosilla. Um, throw away. Saca, saca eso de la casa, por favor. Muchas gracias. Y tienes que ir a hacer ejercicio. Vamos a ir a hacer ejercicio. Vamos a conocer chicas al gimnasio. Tenemos que conseguir nivel 2. Y... ¡Ey! ¡Ah! Estornudé. Gracias a los que te dijeron salud. No me esperaba ese estornudo. Ok, tenemos que conseguir nivel 2 de fitness. Y también tenemos que hacer ejercicio por 8 horas. Vamos, Elmer. Tú puedes, Elmer. Eres acá bien varonil. Tienes que... ¡Muestre! ¡Muestre a las chicas! ¡Muestre a las chicas! ¡Qué varonil eres! More choices. Um... Friendly. Vas a ir a conocerla. Um... Ask about day. Elmer, ¿puedes dejar de hacer eso? Elmer, ¿puedes dejar de hacer eso? Elmer, Elmer. Hola, ¿cómo estás? Y ahí nivel 2. Hola, ¿cómo estás, June? Mucho gusto. ¿Cómo te va el día de hoy? Estamos con las... Ok, estamos platicando con las dos chavas al mismo tiempo. Ok. No se preocupen. Elmer, Elmer puede con esto. ¿Qué hue... A ella huele mal? June huele mal. Estamos en un gimnasio, Elmer. No seas roñis. No seas roñoso. Mira, puedes conocerla a ella. Ay, espera, 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 espera. Uh, Friendly Juduction, corre. Elmer, corre. Te estás lavando las manos. Qué lindo. Elmer y Felicia no se conocen todavía. Felicia, no te vayas. ¿Qué fue eso? Escuchen... Hola, ¿cómo te encuentras, Felicia? Ask about day. ¿Cómo va esto? Tengo cinco horas de ocho. Está bien. ¡Alaina! ¡Alaina, mi amor! ¡Alaina! Y mi otro amor. Estoy tratando de conquistar a todas las chicas de la fraternidad. Uh, More Choices. Uh, Friendly. Tenemos que ir conociéndola. Brighton Day. More Choices. Uh, Friendly. Ask about career. Supongo. No me está dando muchas opciones. More Choices. Uh, romántico. Flirt. ¿Qué estás haciendo, mujer? Creo que... Oh, oh. More Choices. Romántico. Pick up line. More Choices. Romántico. Nada más que tienes que tener... Tienes que tener cuidado que Alaina ahí está. Alaina está ahí. Tienes que tener mucho cuidado, Elmer. No la podemos invitar a que vaya a nuestra casa. Um, invite to hang out a current lot. No la podemos invitar, ¿de veras? Hmm. Ok, ¿qué tal Travel With? ¿Dónde está Travel With? Felicia. Felicia, Felicia. Ahí está Felicia. Felicia. Muy bien, Felicia. Vamos a mi casa. Vamos a mi casa, Felicia. Felicia, mira. Felicia es flirty. Wow. Yes, gremlins. Más chicas para conquistar. Mira, está pensando en Woohoo. Click on a C-Select Woohoo with from the romantic category. No creo que vaya a ser tan rápido, Elmer. Kiss hands. Tiene que ir al baño, tiene que ir al baño. Creo que tiene que ir al baño. Por qué, por qué, por qué tienes este afán de oírte de esta esquinita. ¿A dónde vas a ir a besarle las manos? A todo. ¿Por qué hasta acá, Elmer? Vamos a sentarnos aquí en el sillón. Sit together. Oh, cielo santo. Mucho coqueteo. First kiss. First kiss. Es más alta que... Se me hace que está más alta que Elmer. Es más alta que Elmer, dude. Cielo santo. Wow. No te rías, Elmer. Get to know. Ah, me insultó un beso, ve nomás. Offer rose. Kiss. Ahí está Woohoo with. Felicia. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. El nuevo objetivo de Elmer es conquistar a todas y cada una de las chicas en mi mundo de Sims. Tienes que ir al baño. Voy al baño primero, mujer. Ay, no. No, mujer. No te deshacer pipí en mi cama, por favor. Por todo lo que quieras, no te deshacer pipí en mi cama. El nuevo objetivo, damas y caballeros, mis queridísimos gremlins, es conquistar a todas las mujeres del mundo de Sims. Eso es lo que Elmer tiene que hacer. Ese es su gran objetivo. Y después veremos con quién se va a casar. Pero el primer objetivo será conquistar a todas las mujeres del mundo de Sims. Compliment Outfit. Ve a hablar con tu amiga porque tienes mucho en hablar con ella. ¿A quién Nancy? Claro que sí conozco a Nancy. No vengas. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Tengo mucho tiempo en hablar contigo. ¿Cómo te va? Fíjate que me dieron una promoción en mi trabajo. Estoy muy emocionado, muy contento. Sí, hacia el espacio. Y más allá, al infinito y más allá. Bella, tú siempre tan hermosa como siempre. No has envejecido ni un poco. Bueno, sí envejeciste un poquito, pero no importa. Ni se te nota, amiga. Ni se te nota, amiga. Felicia, ¿qué hiciste? Felicia, what the fuck. Felicia, what the fuck. Todas las mujeres rompen mi baño. Todas las mujeres. Zoe. Creo, no sé si Alaina. Creo que Alaina también rompió el otro. Cielo santo. Mujeres, tengo que ir a trabajar mañana. Esto no está padre. ¿A dónde vas a ir, Elmer? Tienes que recoger. Y luego tienes que limpiar esto. Cielo santo. Cielo santo. Elmer, Elmer. Wow, wow. Oops, vas a llegar tarde al trabajo. Oops, pero estás inspirado. Estás inspirado. No pasa nada. Estás inspirado. A ver, vamos a ver qué pasa ahora. Elmer tiene una gran idea para un nuevo sistema de navegación, pero no ha sido aprobado por los jefes todavía. He knows it's safe every one time and energy if they just tried it. Should he install without permission or wait until he gets the final go ahead? Ok, yo, yo, yo diría que tiene que esperarse para el permiso. Porque son jefes, luego igual y, ay, ¿por qué haces esto sin permiso? Y charla, pero como siempre uso la opción equivocada, vamos a poner install it anyway. Porque yo digo que tienes que pedir permiso y tienes que esperar a que te den la luz verde. Pero como siempre me equivoco en este tipo de cosas, vamos a poner install it anyway. Ah, no one cares that he broke the rules. Yeah, muy bien. Haz lo opuesto que piensas, Mariel. Así es lo que quieras que hagas el juego. Yeah. Ok. Algo que me... Invite to hang out. Tengo que ir a trabajar a la una de la tarde. Katrina, Katrina, Katrina. Katrina. Hola, Katrina. Mira, viene luego, luego coqueteando. Mira, Katrina, súper flirty todo el tiempo. Hola, Katrina, ¿cómo te va? Mi primer y gran amor. Flirt, coquetea. Tienes que ir a trabajar hasta la una, Elmer. No te preocupes. More options. Romántico. Blow a kiss. Romántico. ¿Por qué no me deja besarla? ¿Por qué no me deja besarla? ¿Qué es? Ahí está. Katrina, tú fuiste mi primer y gran amor, Katrina. Mi primer y gran amor, Katrina. Romance. Te echaste un pum. Te echaste un pum. Elmer, te echaste un pum. Es porque... Se me hace que es porque está comiendo los frijoles. Es porque está comiendo los frijoles, gremlins. Por eso se echa pedos a cada rato. Se echa pum. Elmer, cochino. Cuando estás conquistando a una mujer, se te ocurre, Elmer. Cuácala, qué asco. Estás echándote pedos. Nada más a ti se te ocurre, Elmer. Vamos, tienes que trabajar hasta la una. ¡Sí! Katrina, por siempre, siempre. No me puedes defraudar, Katrina. Tú fuiste mi gran y primer amor. Aunque estés viejita, no importa, Katrina. Yo te sigo queriendo, Katrina. Eres la mujer más bella y hermosa a la que he mirado el día de hoy. ¿Qué pasa, Katrina? ¿More choices? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás muy...? ¿Qué pasa? Elmer, Elmer, Elmer. Déjame, Elmer. Katrina se siente incómoda, Elmer. ¿Acaso, Elmer, te echaste un pedo en la cama? Elmer. Esa cara, esa cara, creo que lo dice todo, gremlins. Es tan confiado este señor, este joven Elmer Homero, que para mí, que se echó un pedo en la cama. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué crees que está incómoda? Ve la cara, ve. Pobrecita. Ve la cara, ve esos pucheros. Mira, mira, está toda triste. Esta viejita, Elmer, no tiene por qué andar soportando tus pedos a esa edad. Cochino. Cochino. Ok. Ahora me tienen que dar una promoción, porque me tienen que dar una promoción. Todas estas están flechitas. Esto está completo. ¡Sí! ¡Promoción! 869. ¡Oh! ¡Vinamos! ¡Ay! Y hoy, hoy no tengo que ir a trabajar, pero mañana sí. Gracias, gracias. Nivel 3 de fitness, ok. Y tengo que hacer ejercicio. Ok, genial. Muy bien, perfecto. Tengo que ir a hacer ejercicio como quieras, lo que le gusta a Elmer. Mira, está perfecto. Genial. ¡Ja, ja! Muy bien. Y por siempre, 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 por supuesto, va a estar en esa esquinita. ¿A qué le sonríes, Elmer? No entiendo. No entiendo tu afán con esa esquina, Elmer. No entiendo tu afán. Pero bueno, grumisos, eso me hace que va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide dejarle un like si es que les gustó. Y nos vemos en el próximo episodio de Sims 4 con Elmero Mero. Que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Gracias.